Por primera vez en Chile, el dúo revelación de la música cristiana internacional, tercer cielo en concierto, este 20 de abril a las 18 horas en el Teatro Caupolicán, presentando sus grandes éxitos, Creeré, Yo te extrañaré, Mi Último Día. Invitados especiales, Jessy Carrasco, Patricio Vásquez y Natalie G. Adquiere tus entradas en tiendas Falabella.